Mi nombre es Orlando Ortega, soy licenciado en Tecnología de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Actualmente estudio Magíster en Gestión Educativa y soy el profesor del área de Tecnología Informática del Colegio de la Inmaculada. Como tal, el currículo del área de Tecnología del Colegio de la Inmaculada es basado en el estudio de las revoluciones industriales. Y pues como tal no existen muchas plataformas que nos permitan como esta visualización de distintos temas como blockchain, programación, temas de cibernética, microcontroladores, etc. Me acordé que en mi pregrado conocí Platzi.com y pues dije, bueno, al menos aprovechemos el curso gratuito que tienen en programación básica. Me doy a la sorpresa cuando ya entro al buscador y veo que Platzi.com hizo un convenio con AppsCo. Y en estos momentos pues tienen cinco cursos gratis, de los cuales aprovechamos tres. Utilizamos un bootcamp que es un portal web para hacer cursos online. Hicimos un curso de programación básica que mostraba todas las bases sobre la programación. Me llamó bastante la atención porque es demasiado sencillo y está muy completo. Además siento que aprendí bastante, pero lo que más me gustó es como la educación está tan a la mano y creo que muchas más personas deberían usarlo. Como tal ellos se graduaron de tres cursos. Se graduaron de programación básica en donde aprendieron todos los fundamentos de programación y lo que son las diferentes interfaces en entornos web 1.0 y web 2.0. También se graduaron en fundamentos de ingeniería de software. Y lo de Git y GitHub que es una plataforma para crear entornos web 2.0 que es increíble también. Y pues estos tres certificados los entrega como tal la misma página. Me dieron el diploma de programación básica y pues me pareció un curso interesante ya que no solo aprendemos teoría, sino que también aprendemos a aplicarlo en cosas que usamos cotidianamente. Me gradué en el de programación, en el de ingeniería de software, pero el que más me llamó la atención y el que más me gustó fue el de programación, ya que aprendí la constitución de las páginas y cómo se hacen líneas de código. Me pareció una experiencia que no solamente te ayuda a pasar el momento en el que tú presentas el trabajo, sino que también te ayuda a abrir las puertas de una carrera universitaria a la que tú quieras aplicar y que te pidan como bases de programación. En estos momentos ya estamos hablando de lo que es e-commerce, ya estamos hablando de lo que es marketing digital, ya estamos hablando de lo que son redes neuronales, estamos hablando de lo que es inteligencia artificial y eso todavía no lo tenemos en muchas instituciones. Nosotros apenas lo estamos manejando y podríamos decir que somos pioneros. Un agradecimiento muy especial al Ministerio de las TIC, a su página APSCO, que en un principio comenzó como emprendimiento y ahorita ya se extendió también a capacitación y sobre todo a Platzi.com que permitió este convenio. Les agradezco muchísimo y mis estudiantes también lo agradecen. Muchas gracias APSCO y Mintic y recuerden que... ¡El futuro digital es de todos! ¡Woo!